Me gusta que me hablen, más golpeado ¡Copare! A todos los muchachitos alegres, muchachos Si es el muchacho alegre, oiga Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando con mi botella de vino Y la guerrera tocando Si quieres saber quién soy, pregúntenselo conmigo Yo soy el muchacho alegre Del cielo apavorecido Y un salón, Homero Vázquez, y a toda la familia Vázquez De Ocampo, Tamaulipas No es como la bucana Tienes lo verde por fuera Si fueras una dieciocho Bien champarrita y bien buena No se compade ni madre Ni quien se duela de mí Solo la mujer que yo amo Se compadece de mí Con una baraja Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Y un domingo que por cierto Cuando vino a ver por cierto Bailaron como el hombino Y le marcaron cuatro muertos Se ha dejado catarino Catarino y los rurales Se agarraron los balazos Catarino y los rurales Sin carazos Catarino le fritaba Que bonitos arenales Para darme de balazos Con los ventajos rurales Cuando ahorita no les fritaba Bailaron un cerco de alambre Aquí estoy pa' que me coman Desgraciados muertos de hambre Catarino y los rurales Catarino y los rurales Y los balazos que me peguen Yo me los juro con saliva Con esto me despido Por estos caminos reales Aquí termina el corrido De cantarino y los balazos A ver, pues, que bonita Que eran un placer de los temitos Por ahí, los corredazos Que nunca pasan de moda Los que siempre están por ahí Muchas gracias por ese bonito aplauso Son únicas y totalmente para ustedes De verdad que sí Ahí se los enviamos Con todo el corazón Y con todo el cariño Para toda la gente Que nos siga acompañando Comparito Mientras por acá nos acomodamos Muchísimas gracias Por todas las atenciones Como mencionábamos Desde hace por ahí un rato Aquí ya, ya, ya Esperando por ahí El amanecer Esperando el amanecer Bien contentos De verdad que sí Con toda la actitud Y con todas las pilas Bueno Con toda la actitud Las pilas como quieran Ahorita se recargan ¿Verdad, compadre? Ahorita con el cafecito Dale Para si no Se recargan las pilas Luego le echaron piquete Imagínate Puta Ándale, pues, hombre ¿Cómo no? Para aquí de las alabanzas Hombre, para todos Y cada uno de ustedes Hombre, para la gente Por aquí de Tula, Tamaulipas Hombre, la gente creyente Por aquí San Judas Sade, hombre Por aquí en su día, hombre Se lo amemos Para ir a las semitas Señor, ten piedad Oiga, para ir a las alabanzas Para todos Y cánceres ¡Sí! 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 ¡Sí!